Se acerca el fin del 2020 y los santiagueros no renuncian a las tradicionales despedidas de año, esta vez de manera atípica, atemperada la actual situación sanitaria provocada por la COVID-19. Con el objetivo de que no se propague aún más la enfermedad en estos días donde suele aumentar la movilidad de las personas y existe propensión a aglomeraciones e indisciplinas sociales, las autoridades del Consejo de Defensa y Sanitarias en la provincia han desplegado una estrategia para asegurar la armonía de un fin de año transversalizado por la pandemia. Se han estado disponiendo medidas de control de los viajeros, sobre todo, principalmente desde la propia entrada al aeropuerto y hay un flujo informativo que asegura que el viajero cuando llegue a la comunidad tenga un control, con los grupos de apoyo a la comunidad, al consultorio médico de la familia y asegurando sobre todo esa comunicación. Hay un elemento importante que la población tiene que conocer, que no es solamente el confirmado, el caso peligroso. Mucho más peligroso es el caso sospechoso, es decir, aquella persona que procede de una localidad donde hay COVID y hoy todo lo que procede de Santiago de Cuba, si comienza a presentar manifestaciones clínicas de COVID, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, tos, secreción nasal, pérdida del gusto, olfato, dolores articulares, entre otros, cataloga como casos sospechosos de COVID. El éxito del cierre del 2020 dependerá de la responsabilidad individual. El cumplimiento riguroso de los protocolos sanitarios establecidos para viajeros y las medidas en comunidades y centros laborales impedirá el crecimiento de la cadena de contagios. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.